La que es unica todo el amor de Dios, la que es unica todo el amor de Dios, yo te cruza tu chacuí. La que es unica todo el amor de Dios. Gracias Padre. Tu amor, mi señor, y con palabras papá. Vengo a cantar y... ¡Ya mi lugar va a animar, toro, 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 toro! ¡Juego! Con canto de gravás. ¿Por qué? Tu chacabé, chabana, medítas. Tu chabana, medítas. Con su sangre. Ay, lo que quédese a cantar. Vengo a cantar a Dios. Con canto de gratitud. Y lo que quédese a cantar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por qué... Con canto de gran Ya anda, venga yo, venga Ya anda, venga yo, venga Con su sangre Ay, yo Con su sangre Ay, yo Gracias te doy Gracias te doy ¡Papá! Canta noche a ver, chiste, sobre paz, palabra de paz Por la paz que tú te has dado Canta noche a ver, chiste, sobre paz, palabra de paz Gracias te doy Gracias te doy ¡Papá! ¡Paz! 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 Yo voy a dejar este mal, yo voy a dejar un abrazo Y la ansias te voy La perverdia es que te voy a dejar Dios y el querido Dios, tú que estás en este mal Dios y el querido Dios, yo le paso a la gente más Vengo a cantar Venga el poder de Dios, venga el poder de Dios Un canto de gratitud Porque Tu canto de gratis ¿Por qué le quiso? Con su sangre a ir a la luz Gracias te doy Gracias te doy papá Por la paz La borrita que en carne pasa la riosa un sabor Gracias te doy Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Más Más Cada día más Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Adore a Dios Adore a Dios Adore a Dios Más 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 Tiene poder El Espíritu Santo Y esto es 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 el Espíritu Santo Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios ¡Decíbalo! ¡Ey que la gloria! ¡Ey que la gloria! ¡Algo está cayendo! 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 ¡Moder de Dios! ¡Moder de Dios! Poder de Dios Poder de Dios Opérame Señor El que va a operar El que va a operar ¡Eso! ¡Eso! Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! 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 ¡ Poder de Dios Ahí está el Poder de Dios Quema, quema Viene, viene Urra que llega va, va, va Urra va, 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 va Llega la libertad Llega la libertad Que te van a perder Dios Que te van a perder Dios Otra Fuego Urra va, va, va Urra va, va, va Urra va, va, va Más Ahí está Urra va, 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 va El Espíritu Santo Nuestro It's God Que te van a perder Dios Que te van a perder Dios Urra va, es herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!